Suéltame, no vuelvas a llamarme Quiero que yo no quiero casarme Lo de nosotros solo fue pa' vaciarme Lo de nosotros solo fue pa' vaciarme Solo fue pa' vaciarme Ya no me busques, no me llames, no me jodas Yo te di los manitos, tú eres manganzona Por tu culito seco yo prefiero cuarentona Agarro un par de beat con mi amiga Manolia Y dame mi banda mamita que ya te mangué Yo no quiero corita El vlog baby nuevo que tengo Se lo merece otra chamaquita Y tú, amanga con todos los arditas Yo, no te quiero ni de visita Tú, tienes que bajarle esa movie No vuelvo contigo, baja de esa nube Tú, amanga con todos los arditas Yo, no te quiero ni de visita Tú, tienes que bajarle esa movie No vuelvo contigo, baja de esa nube Lo de nosotros solo fue pa' vaciarme 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 Oye mi loca, tú estás delirando Mis cuartos te tienen a punto un desmayo Lo de nosotros solo fue un aguacero de mayo Tú te la das de bacana porque es que tú piensas que tú estás muy buena Pero al final de la noche soy yo el que paga la cuenta y la cena Tú, amanga con todos los arditas Yo, no te quiero ni de visita Tú, tienes que bajarle esa movie No vuelvo contigo, baja de esa nube Tú, amanga con todos los arditas Yo, no te quiero ni de visita Tú, tienes que bajarle esa movie No vuelvo contigo, baja de esa nube Wey, ya te llenes, pero dame la melodía, Fred Y hagan la mano con todos los pegas Controlando la vuelta Yaudi, Orbi Flow Vamos a hacerlo con flow Elbi Estilo La Casa Estudio En esta vuelta nos metimos Veo, veo, veo